Tenemos señal en vivo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien se encuentra en Chatochico, en Piura, rodeado de las autoridades de ese lugar, justamente supervisando los trabajos. Vamos a escuchar. Cuando bajó el nivel se encontró de que en gran parte estaba colmatado. Entonces la primera etapa que se hizo fue limpiar el caos y nuevamente recuperar el espacio necesario para la caja hidráulica. Eso ya se hizo, pero sin embargo se han hecho diques en diferentes zonas que ahora con la entraja que vamos viendo, vamos viendo cuáles son los puntos vulnerables, cuáles son los puntos críticos. Entonces ya se ha visto cuáles son los puntos críticos y de manera conjunta estamos trabajando. Está el alcalde, está el gobernador, está el ministro de Agricultura, el ministro de Transporte, el responsable de la institución de la reconstrucción. Entonces aquí tenemos maquinaria del Ministerio de Agricultura, la excavadora. Tenemos maquinaria del Ministerio de Vivienda, Construcción e Incineamiento, los volquetes, del gobierno regional, de la municipalidad de Curamori. Todos han puesto la maquinaria y estamos viendo. Entonces estamos levantando el nivel del dique. El dique es el que va a evitar que el agua desborde, pero para darle seguridad sobre el dique, que es un dique de tierra, estamos poniendo en la cara que da el río, roca. La roca está lejos, dos horas y media para traer, pero si queremos seguridad en los puntos críticos, estamos poniendo. Entonces ahora estamos identificando los puntos vulnerables. Una vez que pase el fenómeno, la época de lluvia, tenemos que continuar trabajando en las demás zonas. ¿Cuántos puntos críticos son de la gestión? Siete puntos críticos. O sea, en evaluación conjunta que ha hecho INDESI con el Ministerio de Agricultura, con el gobierno regional, han identificado siete puntos críticos que son los que están trabajando. En esta semana ha llegado a pasar más de 1.500 metros cúbicos. No ha desbordado, pero no quiere decir que debemos estar tranquilos y satisfechos. Tenemos que seguir trabajando para darle mayor seguridad. ¿Y por dónde? Dado que es una gran longitud el río Piura, tenemos que comenzar dando seguridad en los puntos críticos que están claramente identificados. Y luego que atendamos eso, seguimos mejorando y protegiendo, fortaleciendo los diques para evitar que en el futuro puedan ocurrir los mejores. Presidente, ¿para cuándo se estiman a que se terminen esos trabajos? ¿En dos semanas? Dos semanas. Dos semanas. Estos trabajos de los puntos críticos, dos semanas. Pero no es que ahí termine el trabajo, termine el trabajo en los siete puntos críticos, los que son los más vulnerables. Pero de ahí, inmediatamente continuamos el trabajo de mediano plazo. Pero el trabajo de largo plazo es la solución integral. La solución integral ya la hemos coordinado con el gobierno regional. El gobierno regional está en proceso. La solución integral que se va a alcanzar alcanza un presupuesto de 17 millones de soles. Los 17 millones de soles ya están asegurados, están garantizados. El gobierno regional va a plantear la solución integral y de ahí seguramente van a salir nuevas obras que inmediatamente están financiadas. Ahora, el problema no solamente es aquí en el río Piura. ¿Cuáles son? Ah, hemos estado en Tambo Grande hace un momento. Tenemos la quebrada de San Francisco que vive en Badén. Ese Badén ahora tiene en comunicado a Malingas, por ejemplo. Y entonces necesitamos ahí construir un puente, porque no podemos estar a expensas que sube el agua y se corta la comunicación. No, entonces vamos ahí también construir un puente. Si vamos nosotros a Morropón, en Churucanas, tenemos nueve puentes que necesitamos construir. El alcalde nos ha hecho el planteamiento. Hemos ido a ver las zonas donde exactamente igual el río no deja pasar y están pasando en pequeñas balsas de madera la gente de un lado a otro. Eso no puede ser. El compromiso con el alcalde de Morropón ha sido de que en este año él compró vías nacional, elabore el expediente técnico y nosotros le damos el financiamiento para que construya los nueve puentes en Morropón para que el próximo año estén concluidos. ¿Sube el puente solo en Morropón? Solo en Morropón. En Piura son más de 60. Y estamos este año ya trabajando los primeros 18. Gracias, gracias. Vamos avanzando. Vamos avanzando, chicos. Vamos avanzando. Listo. Vamos avanzando. Gracias, gracias. Ya, gracias. Avanzamos, avanzamos. Cuidado las piedras, cuidado las piedras. Viene el presidente de la República, entonces se encuentra recorriendo esta zona de Chatochico en Bajo Piura y otros siete puntos más, ¿no es cierto?, para ver las labores que se están realizando, labores de prevención para evitar un nuevo desborde. Hay que recordar que Chatochico en el año 2017 fue una de las zonas más golpeadas justamente por la crecida del río, quedó prácticamente aislada y es lo que los pobladores temen y que, por supuesto, no quieren que vuelva a suceder.